Tram, tiripi, tram, 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 tram Mi relúcido lucero Allá en la bahía de Caí Mi relúcido lucero Allá en tus oquillos negros Que merecí Y antes quiero Allá en tus oquillos negros Que merecí Y antes quiero Que se entra por Caí Por la bahía Siga en el paraíso de la alegría De la alegría mare De la alegría Siga por Caí Y por la bahía Amada Áada Mira Ara Ale Iza 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 Yza ¡Eso es! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal!